¿Qué es el presidente Meme? Que te amen, pero que no se rían de vos. ¿Qué hacemos con un presidente que en 26 meses ha producido esto y la inflación que acabamos de ver? ¿Cómo sigue? ¿Cómo llega a 2023? Pero no es una pregunta retórica, ni es una pregunta de chicana. El frente de todos está detonado, destruido. El permiso de nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional ha sido aprobado solo porque la oposición decidió acompañar. Al oficialismo no le daban los números. Si no fuera por la oposición, hoy la Argentina, hoy, mañana, la semana que viene, entra en default. El default termina detonando lo poco que nos queda de estabilidad. La oposición está preguntándose en este momento, hasta acá fuimos unidos, perdón, cuando digo la oposición digo juntos por el cambio. Yo le voy a preguntar a José Luis Espert, que representa el bloque de los liberales, recién estaba aquí también Javier Milei. La oposición en general lo va a acompañar, le va a permitir a Alberto Fernández terminar su mandato medianamente bien o decentemente, porque los enemigos de Alberto Fernández están adentro. ¿Cómo sigue esta historia? Lo han acompañado hasta la puerta del cementerio. Todos los que estamos aquí, y ustedes también saben que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es papel mojado. Si antes ya de la guerra era un garabato escrito en una servilleta de bar, la guerra terminó dejando absolutamente todos los cálculos que se hicieron en la nada. El vocero del Fondo Monetario Internacional, Jerry Rice, dijo hace pocas horas que todo va a depender de la política doméstica. Todo va a depender del gran consenso o no que tengan las medidas que van a tener que adoptar a partir de ahora. Tarifazo, bajar el déficit fiscal, bajar la emisión. ¿Cómo van a hacer eso? La oposición ha dicho, impuestazo por el Congreso no pasa. ¿Qué va a pasar con el campo, que ya tiene en su mochila el 2008, la 125, y ya se está movilizando? El campo. Todavía la gallina de los únicos huevos de oro que le quedan a la Argentina. Que invierte 12.000 millones de dólares aproximadamente para producir el campo, al que le prohíben las retenciones, al que le aplican retenciones. En un momento en que Europa, por ejemplo, demandaría más que nunca nuestro trigo, nuestros granos. ¿Por qué? Porque el granero de Europa, de Eurasia, que es Ucrania, más Rusia, están colapsados. ¿Cómo podemos pensar en los próximos dos años que Argentina va a saber insertarse en el mundo con un canciller como Santiago Cafiero? Pero mucho más retorcido. ¿Ustedes imaginan a Cristina Fernández de Kirchner a partir de mañana mismo? ¿Qué va a hacer? Va a apostar a que el acuerdo con el fondo sea ruinoso para su criatura. ¿Por qué? Porque ella se despegó de la foto. Porque ella y su hijo y la cámpora se separaron, se fueron con las banderas a otra parte. Y lo único que le importa a Cristina es tener razón. Una regla política marca que se acompaña, y esto es del peronismo, te acompañamos hasta la puerta del cementerio, pero no entramos. La oposición. ¿Cómo logra estabilidad institucional con un presidente en este estado? Con lo que acabamos de ver y escuchar. Juro que muchos de los que estábamos aquí teníamos alguna mínima expectativa, alguna sorpresa, por Dios, este hombre, que pueda demostrar que está en pleno conocimiento de la grave crisis en la que está envuelto él y está envuelto el país. Pero como dice recién Martín, da todos los síntomas de estar desconectado de la realidad. La oposición sabe que este es un camino muy peligroso. Yo creo que el único consenso es el pánico al vacío de poder. En este momento, el vacío de poder se produjo cuando saltaban por los aires los presidentes en una semana. Las consecuencias del 2001 todavía se están pagando hoy. La Argentina rompió contratos. La Argentina fue un paria para el mundo. Nunca más recuperamos la credibilidad. Los mercados hoy, en la cotización de nuestros bonos de deuda, no registraron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo no sé cómo llega a 2023. Lo peor, creo que él tampoco tiene claro cómo va a llegar. No me hagan con el recién abuela. No me va a llegar. No me hagan ambien. No nos va a llegar. La Argentina rompió contratos.